En todas partes, Ponte XA FM, 98.5, no se dicen éxitos, se dice XA, en todas partes, Ponte XA FM. Musicalmente, a tu medida, a tu medida, te ponemos todos los éxitos, en el auto, la bici, en tu móvil, XA FM, punto exacto, XHNR, 98.5 FM, coordenadas, Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca, código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca, en todas partes, Ponte, 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 XA FM, 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca.